Bienvenidos una vez más a esta serie de programas de salud y mucho más, un programa de información y opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. En este programa de hoy voy a hablarles sobre algo que para muchas personas representa un gran miedo y es la palabra tumor. Entonces hoy quería hablarles sobre tumores. ¿Qué es un tumor? ¿Qué tipo de tumor hay? ¿Cómo se diagnostican los tumores? Y ¿cómo debe uno actuar ante la evidencia de una tumoración? Una tumoración es el aumento focal del tamaño de un órgano o de una estructura del cuerpo. Otra palabra, cada vez que un segmento, un pedazo del cuerpo, se hace, se aumenta de tamaño, uno habla de una tumoración. Es un término muy genérico que se refiere a eso, a algo que está aumentado de tamaño. La gran mayoría de los tumores se diagnostica, o la gran mayoría de los tumores puede dividirse en dos grandes grupos. El aumento del tamaño de un órgano en forma focal por un proceso inflamatorio y el otro sería el aumento del tamaño de un órgano por un proceso neoproliferativo. Un proceso de aumento del número de células que conforman ese tejido. En el caso del proceso inflamatorio, el aumento de tamaño es a expensas de la inflamación celular, del aumento del tamaño de la célula y del aumento del líquido que rodea la célula. El espacio extracelular, el espacio que hay entre célula y célula, ese terreno en el cual las células se encuentran organizadas, se llama interticio. Y allí, en ese espacio, se acumula líquido cuando hay un proceso inflamatorio. Cuando ustedes vean una tumoración en cualquier cuarta del cuerpo, la primera consideración tiene que ser, ¿es esto inflamatorio o es esto neoproliferativo? O sea, ¿son las células inflamadas o son un aumento en el número de células? Esa es la primera consideración. Típicamente, los tumores por inflamación muestran lo que se llama la hinchazón, se muestran edematizados, se muestran congestionados de líquido. La llegada de ese proceso de líquido vía circulatoria aumenta la temperatura, entonces se ven rojizos y se ven calientes. Entonces, una tumoración en cualquier parte del cuerpo, en la cara, en el cuello, en cualquier parte que luzca, inflamada, hinchada, edematizada, es decir, que usted lo toque y parezca que está lleno de agua, que se vea caliente y que se vea rojiza, es síntoma de una tumoración inflamatoria. Eso no significa que no haya otro tipo de tumores malignos que puedan tener un carácter inflamatorio, pero no voy a entrar en esa parte ahorita. Entonces, primariamente los tumores inflamatorios tienen esas características, que se llama rugor, tumor en el sentido de que está aumentado de tamaño y calor. Las tumoraciones que no son de carácter inflamatorio no carecen de eso, o sea, son lo que se llama tumores fríos, fríos porque no son calurosos, no se palpan calientes, no se palpan hinchados y no se tornan rojizos a la observación exterior. Esas son las tumoraciones que se pueden ver a través del examen físico. Pero recuerden que hay una serie de tumores que son internos, es decir, que ocurren dentro de los órganos y no hay forma de saber porque no se ven desde el lado afuera las características de la forma y de la estructura de esos tumores. Para la identificación de esos tumores se utilizan las llamadas técnicas de diagnóstico por imágenes. Las radiografías, el ultrasonido, la resonancia magnética, la tomografía computada y la medicina nuclear. Todas estas técnicas tienden a querer ver dentro del cuerpo la existencia de focos de tumores de carácter inflamatorio o de carácter neoproliferativo. Neoproliferativo es neonueva y proliferación es nueva. Nueva proliferación, es decir, de alguna manera las células que están en ese tejido y les recuerdo que todo tejido no es más que un agregado de células especializadas, las células que están en ese tejido, que están constantemente renovándose a propósito, en algún momento empiezan a acelerar ese proceso de renovación y a crecer y por lo tanto si crecen más de las que se destruyen, la masa de células sube y por lo tanto pues las personas van a tener un tumor celular. Entonces, con esto recuerden que hay tumores visibles al exterior, palpables, a veces no se ven pero se tocan y hay tumores internos en los diferentes órganos, pulmón, cerebro, hígado, riñón, prácticamente útero, ovario, en cualquier órgano, en un momento dado se puede desarrollar un tumor y habría que, el primer factor de decisión es, es inflamatorio o es un tumor neoproliferativo. Ahora vámonos al área de, salgámonos del área inflamatoria o de los tumores inflamatorios y vámonos al área de las neoproliferaciones celulares, o sea, aumento en el número de células. Aquí vamos a tener entonces otra gran diferenciación. Vamos a tener tumores donde hay lo que se llama una hiperplasia, es decir, las células están creciendo mucho pero también se están volviendo más grandes. El ejemplo clásico sería la hiperplasia prostática, donde la próstata, como un todo, crece en forma tumoral a expensas de que las células son mayores de tamaño y mayores en número. Entonces eso se llama una hiperplasia. Y también, por supuesto, eso se le conoce como una neoplasia. Neoplasia porque es un nuevo crecimiento, es lo que significa técnicamente hablando la palabra neoplasia. Dependiendo de la naturaleza de la célula, de lo que se detecte en la biopsia y en el examen microscópico del núcleo de la célula, de la estructura celular y de la estructura del tejido alrededor de la célula, un profesional llamado el patólogo identifica si el crecimiento neoplásico es benigno o maligno. Neoplasia, entonces, es un tumor por crecimiento en el número de células que pueden ser a expensas de células muy parecidas a las células normales y se habla de una neoplasia benigna o células muy diferentes a las células originales y entonces se habla de una neoplasia maligna. Y es a esta neoplasia maligna a la que le asignamos el término cáncer. Un tumor canceroso, entonces, es una neoproliferación maligna o una neoplasia maligna. El apellido maligno típicamente se lo da el patólogo cuando examina una muestra del tejido que se llama la biopsia y esa es la que determina, entonces, el grado de indiferenciación de las células que estamos viendo. Como yo les dije, las células en el proceso de organogénesis, cuando esas células madres empiezan a duplicarse y a ejecutar el código genético para terminar siendo riñón, músculo, hueso, cerebro, etc., esas células van a empezar a crear diferenciación celular. O sea, las hijas van a ser cada vez más diferentes a las células madres y van a especializarse adquiriendo funciones que van a definir como parte de un órgano. Pero en el proceso canceroso, toda esa programación que les da un carácter especializado se pierde y la célula se vuelve indiferenciada. Es decir, vuelve a un estado mucho más preventivo donde en vez de ejecutar su función regular, lo que hace es duplicarse, duplicarse, duplicarse sin parar. Es lo que llaman una célula eterna. Si ella pudiera tener suficientes suministros energéticos, esa célula no pararía nunca de morir. Esa, curiosamente, la célula cancerosa, es una célula que ya ha logrado el antienvejecimiento. Ella no envejece. Ella lo único que hace es duplicarse y duplicarse y duplicarse y termina matando al organismo donde esa célula está precisamente porque compite por los recursos con otras células y ocupa un espacio que es necesario para que otros órganos funcionen. De tal manera de que la célula cancerosa representa el anhelo del hombre de no morir nunca. Bueno, esa es una célula que, como les dije, dado suficientes nutrientes y espacio, ella seguiría produciendo copias de ella misma sin parar. Entonces, esa es, digamos, la nomenclatura que nosotros usamos y, como les dije, el médico va a diagnosticar esto, primero, si puede ver un tumor, si lo puede ver a simple vista. Por ejemplo, hay gente que puede, en un momento dado, ver que tiene un tumor en la glándula tiroides o tiene un tumor óseo o tiene un tumor en los ganglios. Hay masas en los ganglios. Un día dice, chico, ¿qué tienes tú ahí en el cuello? Yo te veo algo raro y uno lo toca y uno ve un siente y palpa un nóbulo raro y eso, pues, llama la atención para entonces indagar más qué puede ser la naturaleza de esa lesión que se está viendo y palpando. Y si ustedes ven que esa lesión es roja, está hinchada, se ve que se palpa y parece que estuviera llena de agua y está acalorada y está roja, entonces tendría rasgos inflamatorios. Pero si ustedes no ven que eso está rojo, ni está inflamado, ni está caliente, entonces ya habla de una tumoración que no pareciera tener características inflamatorias. Como les dije, eso no es un aspecto preciso, esto simplemente nos orienta en una dirección u otra, pero no necesariamente tú puedes decir, no, eso no es cáncer porque está rojo, duele y está caliente. No, 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 tampoco es así porque hay carcinomas inflamatorios que donde no solamente hay proliferación celular, sino hay un proceso inflamatorio agudo que también agrava la situación. Muchos cánceres, por ejemplo, de mama, son carcinomas de mama inflamatorios, invasivos e inflamatorios. Y se presentan cuando dan sintomatología como un acceso, como una lesión inflamatoria a la mama hasta que uno ve la mamografía y se da cuenta de que es un carcinoma invasivo de mama con aspecto de inflamatorio. La técnica más precisa, no invasiva, son las técnicas de diagnóstico por imágenes. Como les dije, una de las más importantes es el ultrasonido en algunos tejidos por la facilidad de uso, su economía, porque no es invasivo, no usa radiación y nos da una idea inicial de lo que puede estar pasando. Entonces, por ejemplo, uno de los órganos donde se dan tumores primarios, como es el hígado, el hepatocarcinoma, pues el carcinoma de la célula hepática. Una célula en el hígado empezó neoproliferativa, se indiferenció, produjo un hepatoma, un tumor en el hígado. Bueno, a lo mejor el paciente no se ha dado cuenta todavía, pero un buen día se torna amarillo, que es lo que llamamos una ictericia, y entonces llega al hospital, le hace un estudio ultrasonográfico del hígado abdominal. El doctor con el transductor ve una imagen del hígado e inmediatamente ubica dentro del hígado, dentro del tejido hepático normal, ubica un tumor hepático y evidentemente allí él puede tener una idea aproximada de que eso es un carcinoma hepatocelular de hígado, un carcinoma de células del hígado. Diagnóstico diferentivo, hay que meter una aguja, sacar una biopsia, llevarla al microscopio y ver si efectivamente es un cáncer y qué tipo de cáncer es, porque no todos los cánceres son iguales. Cada uno tiene características morfológicas, es lo que se ve en el tumor, y histológica es lo que se ve en la mesa del patólogo para establecer en realidad entonces el tipo de tratamiento, qué se va a hacer. A lo mejor en el estudio del hígado no se encuentra un solo tumor que sugiera un cáncer primario del hígado, sino se ven múltiples núcleos tumorales que revelan que el cáncer está en otra parte y metastizó, o sea, creó siembras a distancia en el tejido hepático y lo que estamos viendo son múltiples tumorcitos dentro del hígado que revelan, por ejemplo, que el paciente lo que tiene son metástasis hepáticos de un carcinoma que está en otra parte, por ejemplo, en el intestino. Un carcinoma de colon puede en un momento dado metastizar ahí al hígado y eso se ve con un simple ultrasonido. Si se quiere mayor precisión, sobre todo para ver en grandes tumoraciones qué tal es la extensión y el abordaje de ciertos ganglios, porque ustedes a lo mejor ya saben que las células cancerosas, una vez que empiezan a crecer, pueden migrar por los canalículos linfáticos, por la vía linfática, hacia los ganglios linfáticos y de ahí representar que el tumor se ha salido, que las células cancerosas se han salido de la masa tumoral y ahora están migrando a los ganglios o a otros órganos. Entonces, como ven, eso es esencialmente lo que es una tumoración maligna o una neoplasia maligna. Hay tumores benignos, que es un tumor benigno, es un tumor neoproliferativo también, pero cuyas células no son tan indiferenciadas y lo más probable es que si se estirpa puede no reaparecer. En otras palabras, si se saca el tumor benigno, la benignidad, en cierta forma, se traslada al hecho de que no va a reproducirse de nuevo dentro de 2, 3, 4, 5 años, sino que la persona puede típicamente considerarse curada. Entonces, dependiendo de ese análisis, el patólogo con el microscopio y unas técnicas que se llaman histológicas, estudio de los tejidos, él va a decir si tiene aspecto benigno o si tiene aspecto maligno. Hay ciertos tumores que son histológicamente benignos, es decir, sus células no son malignas, pero están en ubicaciones tan difíciles de acceder y tan cerca de otros órganos o estructuras importantes que su malignidad, en este caso capacidad de producir la muerte, está dada por el hecho de ser inoperables. eso ya es un problema de tipo quirúrgico. El hecho de que sí, el tumor está allí, no, no es maligno, no es cáncer, pero si sigue creciendo tarde o temprano va a afectar la vida del paciente y no va a haber forma de operarlo porque el riesgo quirúrgico es muy alto. O sea que vean que a veces las decisiones médicas no solamente se basan en una u otro factor del diagnóstico, sino que hay que ver al paciente como un todo. Bueno, yo espero que esta disertación sobre los tumores, qué son, el hecho que ustedes saquen de esta charla, el hecho de que hay tumores inflamatorios, hay tumores neoproliferativos y que los neoproliferativos dependiendo del tipo de célula pueden o no ser cánceres. Entonces, si eso, si eso lo logran entender a raíz de esta explicación, pues me siento complacido de que cumplí el objetivo de esta presentación. Entonces, gracias a ustedes por su atención y hasta un nuevo episodio de Salud y Mucho Más. Gracias.